¿Qué pasa con Mark Márquez? Viñales se lleva la pole en Aragón tras la caída de Márquez Pero una caída cuando apenas quedaba poco más de un último intento de ataque al crono ha sentenciado la opción del líder que partirá de segunda fila por primera vez en Alcañiz De nada le ha servido al vigente campeón su historial en Aragón que contaba que siempre había salido de la pole en Motop Algo se torció ya en el FP4 que se apuntó donde firmó un caído en la curva 3, de las lentas, la vigésimo primera de la campaña Luego llegaría la vigésimo segunda en la frenada de la curva 12 cuando venía en pole Según sus cálculos habituales ya ha aprendido en entrenamientos dónde está su límite Viñales certifica así su radical mejoría en seco, otra cosa es lo que sucede en condiciones mixtas o de lluvia, y es su quinta pole del año tras Catar, Le Mans, Mugello y hace 15 días en Misano Márquez ha salido pronto a por faena Ya había probado el límite este sábado al inicio del FP4 en el que ha firmado su vigésima caída de la temporada, de esas en que está tan cerca del suelo arrastrando el codo por el asfalto que al final vence todo su cuerpo y la moto El primer crono de referencia lo ha marcado Márquez con 1'48 439 hasta que ha cruzado por primera vez la línea de meta Jorge Lorenzo, el último en partir del Vox, para dejar el 1'48 288 El mayorquín veña caliente ya que ha tenido que pasar por la repesca de la Q1 donde se ha llevado el pasaporte junto a Juan Zarco estableciendo provisionalmente el mejor crono del fin de semana, 1'48 288 Respuesta inmediata de Márquez 1'47 963 que antes de que todos pasaran por Vox es a cambiar la goma posterior lideraba provisionalmente por 0'179 sobre Maverick Viñales y 0'325 a Jorge Lorenzo Tras ellos Pedrosa, Kutlau, Cayo, Ian None, Alex Espargaro, Bautista, Rossi, Dovizioso y Zarco Con algo más de cinco minutos por delante ha vuelto Márquez, primer giro para calentar Gómez y se ha vuelto a lanzar a por su quinta en motope en este circuito Pero apenas estaba llegando a la curva 12 el de Cervera ha perdido la rueda delantera en la frenada y ahí ha enterrado sus opciones Quedaba demasiado tiempo por delante para que sus rivales reaccionaran, el primero Valentino Rossi que venía también en poli ha colocado el 1'47 816 en lo más alto No se le esperaba en Aragón y menos cuando 23 días atrás se rompía la pierna derecha y estaba ejerciendo de Superman al completo Poco le ha durado la alegría al heroico Dottore ya que su compañero Maverick Viñales le ha arrebatado a continuación el mejor crono con 1'47 635 Con Márquez ya fuera de combate el único que podía evitar el festival llama a por sorpresa en Aragón era un finísimo Jorge Lorenzo con la Ducati El mayorquín se ha quedado a una décima de Viñales pero ha firmado su tercera primera fila con Ducati tras su segundo en Cataluña y tercero en Austria Y viniendo de la Q1 Los Onda Kruglau, Márquez y Pedro Orsa saldrán los tres desde la segunda fila y de tercera Andrea Dovizioso, Alex Espargaró y Álvaro Bautista Décimo cuarto saldrá Paul Espargaró, décimo noveno Barberá, vigésimo Rins